¿Cómo avanza la obra de la empresa Santa Fecina? Bueno, vea que avanza a pasos agigantados la obra de la empresa Santa Fecina, así que bueno, mirando un poco cómo avanza y también charlando con gente de la empresa para ver cuándo va a ser la entrega de este espacio. ¿Se está llevando a cabo la segunda etapa de esto? Es la segunda etapa, sí, sí. Ya está en la parte de pulido y la colocación, se vuelve a colocar el piso que ya tuvo diferentes etapas, como por ejemplo la desinsectación, porque estaba con bichitos la madera. Y bueno, la idea ahora, por lo que nos explica el empresario que está a cargo, es que ya empiece con el pulido, terminan de colocar las maderas y ya empieza todo lo que va a ser la pintura del espacio. Me imagino un fuerte incentivo para lo que tiene que ver a deportes en lo que respecta al año y actividades que se llevarán a cabo. Bueno, la verdad es que es importante destacar que esto se logra en conjunto con el gobierno de la provincia de Jujuy, que nos está generando la mayor parte de lo que son los fondos para la reparación de este espacio. He entendido que es uno de los estadios más grandes de la provincia. Así que eso nos permite justamente replantearnos y planificar mejores actividades en un espacio que va a estar en condiciones, que no lo teníamos, al menos no de lo que habíamos recibido nosotros en la gestión. Sobre todo realizado con ingresos del propio municipio. También, en realidad es un trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia y con ingresos que tiene el municipio. Recordemos que el municipio también compró todo lo que es el cobertor del piso para cuidarlo después. Antes de que lo usemos nos pedían justamente hacer la reparación porque si no lo que se cubre, digamos, en realidad debe tener el piso en condiciones, en los niveles que tiene que tener.